¡Suscríbete al canal! Por aquí tenemos que dar toda la vuelta Ese es el Gran problema Como no sea por ahí hay que dar Toda, toda, toda la vuelta Pero no lo creo, yo creo que vamos bien caminados Porque por aquí sería así Que también puede ser Pero bueno, vamos por aquí Y si no, botamos toda la vuelta Creo Lo que estoy dando cuenta es que lo controlo muy bien Que lo controlo Perfectamente A ver, ya me estoy liando Lo que me he rayado mucho Es que no era por aquí Pero bueno, que Que es que le vamos a hacer A ver, vale, no pasa, no pasa Que mira, mira ya donde estamos Mira ya donde estamos Mira ya donde estamos Vale, vale, vale A ver en cuanto tiempo somos capaces de pasar A ver si no, vamos por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí Aquí sin salida Por aquí, por aquí Sin salida Vale Yo creo que es por arriba No, no lo sé Pero yo creo que es por arriba Míralo, míralo Si ya veo la salida Ya veo la salida Ya veo la salida Ay Un grandísimo Gigi Lo hemos pasado muy rápido Venga, nuevo laberinto Siempre lo hago Lo más pequeño posible Lo más pequeño Lo más pequeño Aceptar Vale Lo centramos Y ahora empezamos de arriba a abajo Vale, 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 vale Vale, vale, vale A ver Por aquí, por aquí No me gustaría hacer la vuelta como antes Eso Espero que no tenga que dar toda la vuelta Solo pediría yo eso A ver Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí Por aquí, por aquí No me digas No me digas que le he encontrado ya Espérate que a lo mejor me he hecho un hello Y en verdad no lo he encontrado Un momento Que parece que lo he encontrado Menos que el anterior Vamos a tardar Mucho menos Un grandísimo Gigi No lo hemos pasado Rapidísimo Pero rapidísimo No sé como eso Y bueno, mirad También quería enseñar una cosa Antes de irme también con el vídeo y todo eso Hay que imaginaros Si le doy mostrar la solución Sale por donde es Uy, ¿y por qué se bota? Bueno, mira Le damos aquí Y aquí se puede ir moviendo Junto a la solución Aquí ya Pues sería todo esto directamente Bueno, vamos a hacer tramposo Y lo vamos a poner Ocultar Eso Aunque ya hemos dicho Eran parte del camino Pero bueno Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver Además me ha entretenido este juego un montonazo ¿Eh? Fuera broma Este juego entretiene bastante Lo que no Es que alguna vez me ha un hello con esto Vale, 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 vale Tiene que estar por aquí Por aquí, por aquí Tiene que estar por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Vale, sí, sí, sí Vamos bien Vamos bien Vale, vale Ya estoy Ya, ya, ya Ya la he encontrado la salida Ya la he encontrado Facilito, facilito Pero es que lo podemos poner muy complicado ¿Queréis ver cómo lo podemos poner muy complicado? Mirad Es que incluso hasta Voy a quitarle zoom Esto ya ves Esto es imposible ¿Quién va a adivinar esto? No sé, ¿quién? Bueno, aquí tenéis mi La página web Que podéis vosotros Jugar Si vosotros queréis Y claro Y bueno Pues hemos hecho El laberinto facilito Y yo creo que ya Me voy a llenar este vídeo Y nos vamos a ver En el vídeo De mañana Mañana En un nuevo vídeo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!